El principal argumento de la Fiscalía contra ambos es un video del gobernador donde dice que usted cerró con policías y militares. ¿A qué se refería Luis Fernando en ese momento? Bueno, me imagino, creo que se debe a las numerosas y frecuentes llamadas telefónicas cuando él estaba en la Ciudad de La Paz y antes quizás respecto al tema de las conversaciones que tuvieron conmigo en distintas oportunidades en el comité y por las calles cuando se acercaban a mí para tranquilizarme en sentido de que las Fuerzas Armadas jamás iban a tirar contra el pueblo. Dado el hecho de que en la gestión de Goni Sánchez en los últimos días de su gobierno recibieron instrucción del Presidente de la República, la Fuerza Armada y hubieron enfrentamiento entre civiles y militares con bajas, con heridos y muertos lo que ocasionó que después de esos acontecimientos los comandantes de las fuerzas que recibieron esa orden y la cumplieron estén presos hasta este momento y por muchos años en la ciudad de Sucre. Ante esa situación ningún comandante ni las Fuerzas Armadas recibirían, al recibir esa orden cumplirían ese mandato por temor a que les pase lo mismo. Esa era la explicación tranquilizante que me daban ante la preocupación que tenía yo respecto a la vida de Luis Fernando, que todo el mundo conocía los acontecimientos en La Paz y las amenazas que habían aquí en Santa Cruz sobre su persona y su familia. Yo creo pues que no, que va a ser difícil salir de esto porque... Justamente ahora que es primera vez que vengo a la frate o a cualquier evento y quería contarles porque quería que sean los primeros que así en este contexto sepan qué fue lo que pasó. Muchos dicen, no, había algo por detrás, había algo por detrás porque no puede ser que deje una Biblia y a los 15 minutos renuncie. Evidentemente no fue dejar la Biblia solamente y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de defensa. Y fue por eso que él estaba en el ministro de defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir fue que le dimos las 48 horas, le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía podía Santa Cruz trasladarse a la paz, ¿no? Era ahí el problema de aquí, no iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Exacto. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos porque en el cabildo mi familia no sabía que yo iba a ir a la paz, no sabía mi padre, ¿no? Nadie más sabía. Lo que ha dicho es pues da lugar a cualquier interpretación. Una cosa es mi papá se encontraba o lo llamaban por teléfono o nos comunicábamos o se encontraba en la calle. Y otra cosa es lo mandó a Luis Fernando López a que haga esto, fue con esto, lo arreglamos así. Mi papá lo arregló, mi padre lo arregló para que no salgan. Y después habló con la policía y después a partir de ese acuerdo, de lo que arregló papá. Pudimos ir a la paz. Lo dijimos en su momento. Lo dijimos en su momento. Eso, esa huevada. Y además en una conversación entre amigos, tener un pendejo que lo publica. Ahora, hay que ser muy cabrón. Ahora, yo no creo, yo no creo que haya habido golpe. No creo en el golpe. No creo en la intención. No creo en esa cosa. Pero esto hay que explicarlo. Simplemente su bocota lo cagó. Y ahora, lo caga al padre.